El otro día extrañamos a Nicopino, el otro día extrañamos a Nicopino, estábamos en la fiesta de clausura, se terminó la serie, y entonces uno de los protagonistas de la serie, que se llama Justin Theroux, que es un excelente actor americano, nos dijo sí a Soto Boshi, voy a hacer una fiesta, pero guay, es un lugar pequeño, no hay mucha gente. En el Chateau Marmot, que es como el hotel más cool de Los Ángeles, que es un hotel antiguo, chiquitico, carísimo, y hemos adquirido la terraza, entonces yo fui para allá, íbamos los actores, pocos quedábamos, porque la última escena de la serie la hicimos nosotros, la última, la última, creo. Eso fue, porque siempre coge la fiesta genial. Sí, estaban los protagonistas y los tres cubanos, estaban cerrando la serie, y claro, eso fue el día antes, y entonces, a la fiesta iban los productores, los escritores, un poco actores, y unos invitados. Y yo extrañé a Mónico Pino, porque estoy yo con mi amigo este actor, que es un actor cubano-americano, que se ha hecho como hermano mío, se llama Jules Vázquez, que es un tipo genial, genial. Ha hecho muchas películas. Él ha hecho un montón de películas. Y vino a ver a los vecinos de arriba. Y vino a ver a los vecinos de arriba. Y él me dice, estábamos sentados ahí en la terraza, y me dice, no te gires descaradamente, pero, ¿sabes quién está detrás de ti? Digo, no. Dice, simuladamente, mira, es Katy Perry. Katy Perry. Katy Perry, ok. Y yo, no joder, Katy Perry. Y ahí mismo estás aquí, para el lado mío. Y me llamaste. Y ahí está, con Orlando Blue, este, con Orlando Blue, que no sabía que era un pareja, me entendí ese día. Y digo, Claudia, Claudia, aquí está Katy Perry, ¿te traes a ti? Y yo, ¿te traería a Mónico? Porque si es Mónico, se para, los abraza, y dicen, Katy, Orlando. Ay, no fue solo Katy Perry. Ah, no. Después a los vecinos, me llama Lacey, yo hostruida. Digo, ahora llegó Jennifer Aniston, porque ella es fanática. Ay, por favor, claro. Y aparte, yo estaba sacando cuenta, Jennifer Aniston, está así de que llega Brad Pitt. Y si llega Brad Pitt, mi vida, no. Ay, qué, a mí no importa. Yo voy, ¿qué tal a Lacey? Y yo le decía a Claudia, Claudia, ¿me hago la foto o no? Y Claudia decía, ok. No, no, sí. No, Claudia, te digo que no. Y yo sí me hubiese hecho la foto. Espera, espera. Yo le dije que sí, pero él le iba a decir a Jennifer Aniston, my wife, it's your fan. Y yo le dije, no puedes decir eso. Pero mal, ¿por qué no sabes quién coño es tu fan? Y después, ¿por qué no? Porque nadie lo está haciendo. Ahora me arrepiento. Te hubieras hecho la foto. Claro, Alexis. Sí. Bueno, dices de Aniston que ella se iba a ir a hacer la foto. Yo sí me la hago. Con ese tipo, con eso, gente. Mira que yo soy penosa, pero con eso. Yo. Aunque con mi amiga, por lo menos, está tira. Ay, qué bueno. Ale. Sí. Hablando de la serie, cuéntame, ¿cómo fue que llegaste a la serie? ¿Cómo llegó la serie Alexis Valdés? ¿Cómo llegaste a la serie? Bueno, me creo que la serie llegó a mí y no yo a la serie. Por eso. ¿Cómo llegó la serie? Bueno, yo estoy una cosa de loco, ¿no? A mí me manda un mensaje el representante que yo todavía tengo, pero que tenía en España. Que hace 15 años no hago nada con él. Me manda un mensaje que decía, oye, te están buscando esta gente de Hollywood para hacer una serie en HBO que trabaja Woody Harrelson. Y yo dije, ¿esto es coño eso? ¿Qué más loca es esta? Y entonces, digo yo, pero ¿tú estás seguro? Sí, me escribió la directora de casting que te están buscando. ¿Pero cómo que me están buscando? Sí, te están buscando. Claro, ¿yo qué entiendo? Bueno, que me quieren ya para la serie, ¿no? Entonces, me comunico con la directora de casting y yo muy feliz de esto. Aparte, yo siempre. Ay, sí. A ver, si coño. Esta historia es una película que me encanta. ¿Cómo se llama? Sí, eso es la película también. Ay, la película. Bueno, ok. Bueno, esto es todo el elenco. Ese es nuestro director. Hoy he estado viendo, cabrero. Yo no lo sabía. Hoy, como venía para acá, yo le quiero saber qué ha hecho David Mandel. Es el director de la serie. David Mandel, primero, imagínate tantos años que lleva, que él fue escritor y dirigió las últimas temporadas de Seinfeld. En los años, ¿qué? 90, 80 y pico, bueno. Después, él ha hecho, imagínate tú, hizo Curb Your Enthusiasm, que es una de las series más antológicas también de la comedia americana. Es uno de los escritorios y productores de Dictator, de la película del dictador de Sacha Baron Cohen. Ha escrito Los Simpsons. No, no, no. No, no, no. Es una cosa de, es como, él es como un sabido de la comedia. Era increíble porque, porque cuando hacíamos la escena, él nos da unas indicaciones tan particulares. Y después de dar cuenta cómo funcionaba eso, tiene un sentido de la comedia, de cómo debíamos agruparnos, cómo debíamos caminar, todo para que fuera todo. Porque esto es una serie que es histórica, pero está hecha en tono de comedia. Él también es el creador y el showrunner, se dicen, no sé, los productores ejecutivos hoy en día, que los que tienen el control total de la serie, le llaman el showrunner, de una serie que está en HBO que se llama Beep, que es sobre la Casa Blanca, que tiene mucho eso también. Y son este tipo de gente que son como pesos pesados de la industria, que de hecho la serie se hace por él. Esta serie la escriben dos chicos, son dos geniales escritores, pero cuando lo llaman a él y él va, entonces HBO dice, ok, vamos con la serie. Porque confían en este hombre, ¿no? Y bueno, entonces el caso es que me, me hablé con la directora de casting y yo le dije, ok, ok, bueno, si me quieren, feliz. Feliz, cagado también, ¿no? Y me dice ella, no, pero, you have to audition for that, tienes que hacer tu audición. Tu casting, papá. Ah, y entonces yo dije, ah, tú vas a hacer un casting, me manda las líneas, estudié con Claudia, fue aquí una de mis profesoras. Mira, mis maestros fueron Claudia, América, Leo, ¿no? Eso fue mi maestro, ¿no? Sí, sí. Ah, y un coach de acento ahí que... Y un coach, por eso fue después. Y Google Translate. Yo se lo digo en inglés y Google Translate, ¿lo entiendes, brother? Porque ahí sigo ahí, ¿no? Porque te quiero, no, no, Google Translate. Entonces, yo hice mi primera audición, la mandé para allá, y la directora de casting me dijo, oh, un poquito más saro, ¿no? Más sutil, you know, this is el estilo de actuación americana, más sutil, porque yo pensé en comedia, no, más sutil. Entonces, volvimos a hacer el casting, Claudia y yo, Claudia me daban las líneas y me firmaban, y lo voy a hacer, y me manda, se lo manda a ella, al día siguiente me manda a decir, ahora le quitaste todo, no, no, no. Ay, busca un happy medium, happy medium. Entonces, hice la tercera prueba un domingo por la tarde, y la mandé. Y el lunes por la mañana... Con su promesa incluida, digamos, digámoslo, porque... Ah, hicimos promesas, hicimos de todo, ¿no? Entonces, ¿para qué lo vas a...? Hicimos promesas a San Lázaro, a todo el mundo, a San Lázaro, a todo el mundo le hicimos promesas. Oye, que salga, que salga, lo mío era por Woody Harrelson, porque yo era fan y soy, pero yo cuando vi National Bone Killer de él, que él hizo con Oliver Stone, y después él hizo una película, aparte que lo ha hecho todo, desde Proposición Indecente lo ha hecho todo, pero él hizo una película con el director favorito mío, que es Milo Forman, y él hizo una película que se llama El escándalo de Larry Flynn, que yo ahora lo vi estando en España, y hizo un trabajo criminal, y entonces yo siempre he sido un fan total de Woody Harrelson, y yo quería conocer a ese tipo, eso es lo que yo quería, llegar ahí y decirle, hola Woody Harrelson. Y entonces, cuando mando este tercer casting, en la mañana, porque ya ni mi agente, yo me escribía directo con el director del casting, que era una cosa entre ellos, nos hicimos amigos y todo, hasta me buscó un representante y todo, nos escribíamos, y le digo, ah no, y recibo un mensaje por la mañana que decía, congratulations, you got the part, y yo empecé a brincar, Claudio ya sabía lo que era, y cuando pasó eso, yo dije, and now what, ahora que, porque llegar allí, yo hablo un poquito de inglés, ahora hablo más que cuando empecé la serie, pero es llegar allí, a un mundo donde nadie le importa que tú no hables inglés, es decir, puede ser buena onda, pero ellos están en lo suyo, muchachos, yo me aprendí todas mis líneas, perfecto, perfecto, pero ese perfecto es peligroso en la actuación, porque no tiene imagen de juego, y llegué allí, y entonces ensayamos la primera escena, bueno, primero llegué allí, cuando yo iba al set, y veo que estaba Woody Harrelson ahí mismo, hablando con su gente ahí, oh my fuck, mira el tipo ahí, y entonces viene, ah Woody, ah, mira a Lexi, ah, ah, nice to meet you, ah, no sé qué cosa, bueno, ah, le importe una mierda, no sé qué cosa, un tipo relajado, sí, un tipo relajado, y entonces, bueno, vamos a hacer la escena, yo era, eran dos actores cubanos americanos, uno que es, tal vez el actor cubano que más película ha hecho de la historia, que mucha gente no sabrá que es cubano, se llama Tony Planas, que ha trabajado en todas las películas americanas, y yo, Vázquez y yo, entonces, estábamos ahí, entrábamos por una puerta, y nos encontrábamos con Woody Harrelson y con Justin, y entrábamos por la puerta, y él preguntaba, ¿por qué vienen tan agitados?, y yo tenía que decir, una estupidez, porque nosotros, es como en comedia, es decir, no, es que nos bajamos en el quinto y tuvimos que subir hasta el sexto, oye, se supone que son agentes, o por un piso, porque no se agitan, ¿no?, y entonces yo tenía que decir, we got off on five, and went up the stairs, to make sure we were to follow, y entonces, lo digo, oye, mira, mi corazón decía, mi corazón iba a una velocidad, porque él decía, ¿y si no me entiende?, y si me dice, no te entiendo, el bloqueo va a ser que no voy a poder decirlo, entonces, aparte, el director dice, now guys, you go, we're on the rehearsal, hablando rapidísimo, yo cogíme tres palabras al aire, bueno, y, let's do it, fíjate que yo le preguntaba, ¿estamos grabando?, yo no sabía si estábamos grabando, estamos grabando, dice, no, 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 estamos grabando, bueno, entramos allá, y yo digo mi frase, y salió, yo dije, yes, internamente, termina ese, dice, vamos a hacer otra toma, viene el director, y me dice, no, no, now, instead of the five floor, you're going to say the six, y va a decir, en lugar del quinto piso, ahora el seis, y que subimos el siete, no, my God, y yo decía, me cambiaron el cinco por el seis, nada más, brother, yo no puede ser, si yo me lo aprendí, me voy, no, es que es caro, oye, yo fui para ahí, mira, me estaba muriendo, y dije, bueno, hoy libre, pero nos quedaba por la tarde otra escena, hace más, nos preparamos la escena, todo estaba bien, todo estaba saliendo bien, y en esa otra escena, en una línea que yo tenía, yo tenía que decir, yo tenía que decir, no, el problema es que, ah, esas pastillas las encontramos, porque nosotros rompimos la ventana, en la oficina del doctor, que está en el primer piso, y lo dije, en inglés, ¿no?, we broke, we broke on the doctor's office, on the first floor, y me dice, tipo, no, 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 this is the first floor, you're going to say now, we broke into the doctor's office, down the hall, ok, down the hall, y empiezo yo, ¿qué cojones es down the hall?, pero yo no lo voy a decir así, sí, pero yo no sé lo que es down the hall, no, pero lo voy a decir, claro, we broke into the doctor's office, got down the hall, y yo decía down the hall como whole food, down the hall, así que no hay hall, yo decía, yo decía hall como whole food, y me dice, el actor de Tony Plano, me dice, hey, man, bajito, y yo le digo, we don't understand what you say down the hall, y yo le digo, we don't understand what you say down the hall, y me dice, hacer el down the hall, al final del pasillo, ay, 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 madre, pero fíjate tú, mira, lo bueno de todo esto fue, la suerte mía, primero que estaban esos dos cubanos ahí que me ayudaron mucho, esa fue la, y la otra suerte es que Woody es un tipo totalmente relajado, es como, le importa poco o todo, que es un amor, te mete un abrazo, buena onda, y que el primer día, cuando nosotros entramos, él hace de un tipo que vivió en Miami, y tenía que decir, no, esto es un amigo mío, y tenía que decir algo cubano, y nosotros le dijimos que dijera, ¿qué hubo? Ay, mamita, ¿para qué ese hombre dijera qué hubo? Fueron horas, porque claro, nosotros decimos, eh, nosotros nos cuesta, él está bien, le pusieron un cartel y todo, cuando hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo me voy a reír, porque si la estrella, no puede decir que hubo, súper relajado, súper relajado, ¿cómo es? No, nosotros, nosotros después, imprimimos unos pulveres que decían, que hubo, entonces se lo mandamos, que chévere, sí, pero, la, fue una experiencia, al principio, súper, demasiado, como decían los americanos, eso es interesante, sí, para mí, el día que te amas, que lo conocí, de conocerlo y ya, yo me estaba muriendo, me imagino lo que haya sido, para el rock, pero ellos conmigo, súper nice, sí, yo sé, sí, pasan días riendo conmigo, súper nice, súper, súper, y te podías comunicar bien con él, sí, ya, después, ya, no, me puso a estudiar rápido, súper nice, y yo soy groupie, yo sí me desmayo, y todo cuando veo a mí, todo me viene a decirle a ella, oye, tu marido, yo lo amamos, ¿ya? Sí, sí, yo estaba impresionada, porque todo era, ella decía, ese genio, ese genio, y yo, yo estaba muy orgullosa, claro, pero, pero, que rico, sí, claro, hablando de las veces, que fuiste a ver a Alexis, ¿eh? ¿Estás agitada? No, 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 me voy a ir el set y subí al séptimo, hablando de las veces que fuiste a ver a Alexis, por fin, después de que estuviste acá en la casa, ¿pudiste ir a celebrar el aniversario con Alexis? Mi hermana, el aniversario no se celebró hace mucho tiempo, tú quieres un problema, ok, no, no, tú dijiste, tú dijiste, porque ella y yo estábamos de aniversario, tú dijiste, yo me voy mañana a ver a Alexis, porque nosotros celebramos aniversario, pero no se celebró ningún aniversario, ¿por qué? ¿what? No, no, porque a veces tendría que estudiar, no, aquí se ha celebrado el cumple mes, y se ha celebrado, claro, su día de Pascua, ¿qué falta? Ahí se va a ver si se pone el robo, y le dice a Claudia, ¿qué falta? No, 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 si se celebró, empezó ella, ¿por qué tú dijiste, me voy a celebrar el aniversario, y me quedé con la duda, si hay que celebrar? Para que tú veas lo perdido, que estamos los dos, ¿nosotros no sabemos cuántos años cumplimos? No, decimos solo que vamos a cumplir el 14 de febrero, por una fecha, pero hace tres años decimos que cumplimos 10 años, mentira, no, cumplimos como 11 o 12, yo ni sé, ya lo sé, no, nos guiamos a tener un cumpleaños de América, que ella también está perdida, y no sabe que ella tenía América, ay caballero, ¿para qué les pasa? De medio de otro, yo no sé por ahí, no lo sé. Dice, que a los cuatro años pedí la cuenta. Alexis, ahorita estabas hablando de que hiciste buenos amigos, en la serie, ¿ustedes tienen comunicación? Sí, seguimos, tenemos un chat, hay un chat donde estamos todos los que entramos en Watergate, en ese chat está Tony Planas, está Hugh Vázquez, Nelson Asensio, que es otro actor cubano-americano, que se habla menos español todavía, porque se crió en Los Ángeles, desde muy chiquitico, está Toby Haas, que es un actor fantástico, que mira, casualmente Toby me habló maravillas de Ana de Armas, de Anita, porque él hizo Blonde con ella, él hizo su maquillista, y un día veníamos en el transporte, volviendo a la firmación, me dice, oye, y tu colega, tu compatriota, qué buena, tienes que ir dedicada, qué trabajadora, me habló maravillas de ella, de Ana, y cómo pudo obtener ese papel siendo cubana, todo eso me habló Toby, que es un actor, que el otro día vi una película genial de él, con Johnny Depp, que hacen, ellos tres son los protagonistas, Toby, Johnny Depp y Forrest Whitaker, y ha sido una escena ahí, que se comía todo el mundo, estaba, se lo dije, está otro actor que se llama King Coates, que es una cosa desmedida, un canal ese, sí, claro, y ese que hace esa serie de Netflix, se llama Bad Blood, que es un tipo que mete miedo, ese es buenísima gente, todos eso estamos en el chat, ¿Y Nero es un ascenso? ¿Ya lo dijiste? ya, comiquísimo, y nos mandamos todo el tiempo cosas bromas, nos mandamos en ese chat, seguimos escribiéndolo, y de hecho, tengo la dirección, porque tengo que mandarle a cada uno, que le prometí la billetera de Claudia, ¡Ay sí! ¡Ay sí! ¡Ay sí! ¡Ay sí! Que nadie se va a contar, que yo les debo la mamá a la calle, ¡Ah! Pero además, me mentiste, porque me dijiste, las tengo en mi casa, pero no vengo de mi casa, y hoy, ya, ok, tú eres importante para mí, pero, ¡Sí! ¡No! ¡Ay! Espérate, eso es lo que dicen, cuando te llamo por teléfono, gente que ni te conoce, chudamá es muy importante para mí, ¡No! 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 Yo soy el cerebro de todo el mundo, acuérdemelo por favor, ahora yo, se los recuerdo, viernes, yo te las traigo martes, gracias, gracias, yo te quiero, muy lindas que son, por cierto, yo tengo dos, ya, ya, ya sé que tienes dos también, y además son personalizadas y todo, ¡I'm sorry! Ale, la serie, ¿cuándo se estrena? Eso se estrena el año que viene, porque el año que viene, ese 50 aniversario, se cumple 50 años de, 50 aniversario, como si fuera algo bueno, 50 años de los sucesos de Watergate, ¿no? Bueno, esos sucesos que conmocionaron a la política americana, y que Nixon al final dimitió, y que el único que no fue preso fue Nixon, porque la vida siempre pasa así, y no, desde arriba arriba, es el que nunca cae, porque cuando Nixon dimitió, cogió la presidencia, yo creo que ya era Ford, y tomando presidencia, le dio un perdón, a su presidente anterior, pero de ahí para abajo, todo el mundo estuvo en la cárcel, los personajes, bueno, ni Nixon, ni el personaje que hago, que no fue a la última vez que rompieron, que es cuando entraron en el DNC, porque se estaba casando la Inga, que son personajes reales, todos estos personajes surreales, la historia está basada sobre todo en ellos dos, en los dos americanos, que se llamaban Edward Hunt y Gordon Liddy, y en toda la gente que le acompañó a hacer eso, que fue un desastre, cuando el gay no entraron una vez, entraron cuatro veces, se le quedaron las llaves, le pasó todo, dejaron puesto una pegatina, por ahí los cogieron, hicieron un video, parece una cosa de aficionados, y eran tipos que eran F de la CIA, F FBI, perdón, FBI, pero, bueno, ¿cómo se llama la serie? Se llama White House Plomers, White House Plomers, porque son los plomeros de la Casa Blanca, porque, el caso es que, todo viene porque, fue una filtración, un leak, de información, y entonces, parece ser, que Nixon dijo, si tenemos una filtración, hay que faltar unos plomeros, y encargan a esto, es decir, todas esas cosas en el poder, Nixon se lo dijo a este, este se lo dijo a este, este se lo dijo a este, todo el mundo quitándose, porque eso es ilegal, y cuando, eso llegó hasta, a un tipo que, se llama a Hunt y a Liddy, un ex CIA y un FBI, y entonces les dice, ustedes se encargan, de buscar a la gente, y este tipo de la CIA, había vivido en Miami, y él dice, voy a traer a unos tipos, a unos patriotas, ¿verdad? Porque él había estado en Vallecochino, había estado, creo que Hunt estuvo en Vallecochino, pero sé que Hunt estuvo metido en muchas cosas, contra Castro y todo eso, y estaba muy sensibilizado, con la cosa de Miami, los cubanos, y que, y que acaba, acabar con Castro, y entonces, él se trae a los tipos, que son históricos, ¿verdad? A Musculito, a Macho, toda esa gente, que eran gente de aquí, que habían hecho, Musculito hizo, creo que 200 acciones, de espionaje, contra Cuba, contra el gobierno, no contra Cuba, pues si me decimos contra Cuba, contra el gobierno, contra el gobierno, y él se lleva a esa gente, y esa gente, en medio del, del, del lío, del, del breaking, vaya, lo que está contado en la historia, se dan cuenta como, coño, esto no está muy profesional, esto no está muy organizado, porque esa gente había estado en muchas acciones reales, el personaje de mí no, porque el personaje de mí es un tipo que es real estate, que parece que le dijeron, me conoce a otro, me conoce a otro, que hay una fiesta, y vamos a terminar patriota, ¿verdad? y él fue para allá, pero si, es una, una serie histórica, yo no sé si, si ese género ya existe, supongo que sí, yo sé que existen dramas históricos, pero esto es como si fuera una comedia histórica, una comedia, sí, pero es una gran producción de HBO, que se han gastado, no sé, a lo mejor, dicen que como 180, 200 millones de dólares, porque lo han hecho todos en los escenarios naturales, Watergate se robó en el edificio Watergate, en el mismo hotel, en las mismas oficinas, cuando fuimos a Los Ángeles, estábamos en el hotel de Evil Hill, que estaban ahí, todos los lugares reales, reales, todos los, todos lo hicimos en escenarios naturales, menos algunas escenas que hicimos en un estudio en Nueva York, que el nivel de exactitud, sí, a ver si me contaba que el polvo, sí, sí, le da una cosa, reproducían tanto las cosas también, que ponían el polvito ese, que caían encima de las cosas naturales, sí, y además FaceTime en el escenario, sí, para mí era, para mí era, tú se ha caído, tú ves, el nivel de presupuesto que tiene esa producción, porque en una producción normal, no hay ni dinero, ni tiempo para estar poniendo el polvo arriba de las gafas, que está en un segundo plano, no se ve, no hay tiempo para eso, pero es un nivel de exquisitez, un nivel de exquisitez, porque tienen, tienen dos cosas, y es verdad, tienen el dinero, y tienen un oficio, una profesionalidad impresionante, porque el día que yo me fui a probar el vestuario, el primer día que fui a probar el vestuario, esa mujer tenía 20 vestuarios, yo necesitaba 4, tenía 20, y me probaba uno, otro, uno, todo es tan genial, y decían, no, ese no, este zapato, otro zapato, otro, tienes que estar cómodo, uno viniste aquí a sufrir, era todo tan profesional, que se trabaja muchísimo, porque a lo mejor la gente dice, no, Jorge, no, teníamos jornada, 18 horas, como en todas partes, porque esa producción cuesta mucho dinero, y cuando hay que terminar, hay que terminar, y, pero, pero si, había un nivel de profesionalismo impresionante, sí. Te pagaron bien, te pagaron bien, te están preguntando, no, no, es increíble, cuando me dijeron que me iba a pagar, yo leía hermano de mí, ni discuto, no, le fue mal. No, aquí no lo vengan, sabe que tienen dos cosas buenas, sí, la película, y todo lo que se llama. Mira, esta experiencia, que iba a discutir, a ver si me quitan, no, no, por favor.